Escuche lo que dice Ángel Gaitán. Yo esperaba llegar aquí a estos pueblos y encontrarme los brazos abiertos de las autoridades. Lo único que me he encontrado es tres alcaldes en Torrent, que me han llamado. No sé que un pueblo podía tener tres alcaldes, dos hombres y una mujer. Me he encontrado un montón de personas que se están haciendo pasar por altos cargos de consejerías y de cosas, que lo único que quieren es saber dónde está el material caro para llevárselo. La ropa la quieren tirar, la comida dicen que no la necesitan también. Hay en naves hamburguesas, dos mil y pico hamburguesas que trajeron ayer para donar podridas. Gente que las ha hecho, dos mil y pico hamburguesas, pan, de todo, para tirar todo, para tirar. No traigáis más cosas. Esto está todo. Es fuerte lo que digo, que no traigáis más cosas, pero aquí no lo están gestionando. Es el cuarto pueblo al que vamos esta noche. Mañana vamos a empezar a repartir y quiero que sepa todo el mundo cómo vamos a repartir. Vamos a empezar por Alacuas, creo que se llama. Mañana primero ahora lo sabréis. Vamos a cargar todas nuestras furgonetas portátiles. Con las puertas abiertas y cada furgoneta va a llevar un producto. Agua, leche, comida, pañales. Así en un convoy interminable. La gente va a ir, vamos a ir por todas las calles y la gente tiene que ir bajando y cogiendo todo lo que necesite. Es la única manera de poder llegar a vosotros. Esto es muy duro. Yo no me podía esperar que nos intenten estafar, que se quiera llevar cáritas nuestros productos, que el ayuntamiento nos quiera intervenir las cosas, que me diga un hijo de puta que no sé quién es, que le tengo guardado el teléfono supuestamente de protección civil, que como se me ocurra llevarme el material de una de las naves que nos habían puesto ellos en un principio, nos manda a los G o al GRS. Todo esto que está pasando se tiene que saber y se tiene que contar. Estoy tratando de calmarme porque estoy bastante nervioso. Como digo, es una responsabilidad muy grande la que tenemos todos los que estamos aquí. La gente no se quita la sonrisa de la cara. El único que está hoy sin sonrisa soy yo, porque llevo doscientas y pico llamadas aproximadamente desde las cinco de la tarde. No sé ya ni con quién hablo. Pero lo que sí que sé es que hay un sentir general y es, yo pensaba, como digo, que me iban a recibir aquí con los brazos abiertos, la población sí, pero las autoridades, aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Solo son llamadas para dirigirnos de un punto a otro. Los convoynos abren paso por la carretera para llevarnos a sus naves privadas y querer quedarse con las cosas. No va a pasar. Por encima de mi cadáver. Lo que yo he traído aquí es para la gente. Me da igual si alguno me engaña y se quiere quedar con algo y no lo necesita. Pero no solo van a quedar las autoridades ni los ayuntamientos. Solo va a quedar la gente. Habrá ayuntamientos que lo hagan mejor y peor. No me quiero meter con todos, por eso no he dicho nombres. Pero lo que os quiero decir que lo que estoy viviendo es subrealista. Como que me llamen tres alcaldes de un mismo pueblo en hora y media. Pues amigos, es una denuncia brutal que lógicamente se tendrá que investigar porque ya es el colmo de los colmos. Yo ya lo escuché también en otros vídeos que iban ONGs, etcétera, miraban si te llevaban bombas o el material caro, se lo querían quedar, y otras cosas pues que lo tiraran. La copa que la tiraran. Es que el negocio de las ONGs es un negocio, dicen, organizaciones sin ánimo de lucro. Y eso no es verdad. Es que no es verdad. Ellos tienen un negocio que es la desgracia de los demás. Entonces, pues si hay dinero van, si no hay dinero no van. Y lo preocupante de esto es que yo cuando escuché esta declaración de Ángel Gaitán, es que, claro, ¿qué hacen este tipo de organizaciones? Cobran un dinero ingente y luego lo justifican con las acciones y se les pide una justificación por las acciones o por el material que llevan. ¿Qué pasa? ¿Que iban a quedarse con el material para luego meterlo en la justificación? Es que yo ya me creo absolutamente todo. Podría ser una factura, pero a lo mejor es que lo que hacen es contratar servicios porque cobran y cobran unos precios increíbles, carísimos. El Ayuntamiento de Madrid pagó por cada uno de los sin techo. En la pandemia, cuando los retiraron a IFEMA, que era algo que había que hacer, había que sacar a los sin techo de la calle, pagaron 14.500 euros por cada uno por 45 días. Es que cobran unas tarifas brutales. Mejor llevarlo a un hotel de cintos trillas. ¿Cuánto están pagando a cada uno de los inmigrantes ilegales que están acogiendo en Canarias? Millones, millones y millones. ¿Cuánto se paga por ayudar o para tener alojado y atendido a un MENA? Pues se paga entre 4.500 y 6.500 euros al mes por cada uno. ¿Qué pasa? Que ha llegado la tragedia de Valencia, como no había dinero, no había nadie. Pero cuando ven que llevan los contenedores o los camiones con bombas de achique, con grupos generadores, ha llevado Ángel Gaitán también farolas. O sea, cosas realmente necesarias. ¿Dónde estaban esas ONGs? ¿Dónde estaban? ¿En ningún sitio? ¿Por qué? Pues porque no había dinero todavía encima de la mesa. ¿Y te dan la comida? Bueno, porque no es en la parte del negocio que les interesa. Entonces, yo creo que esto lo que va a provocar es que la gente empiece a tomar conciencia de que estas organizaciones mal llamadas sin ánimo de lucro, lo que significan es un gran negocio para muchísima gente. Porque cobran carísimo por cada una de las actuaciones. Y solamente voy a comentar una cosa más desde el punto de vista administrativo. Resulta que les dan una subvención. Y con esa subvención externalizan el 100% de la actividad que vaya a desarrollar esa ONG. Quiere decir que, por ejemplo, un ayuntamiento quiere contratar a su primo o a la gran empresa X para hacer algo. Entonces, como no puede contratar a dedo porque está prohibido por la ley, lo que hacen es que se buscan una ONG, le dan el dinero con una subvención y esa subvención subcontrata y contrata a quien le dé la gana y así se salta la ley de contratos. Y esto es el perfeccionamiento del sistema para tener unos ingresos y un reparto de los fondos y el saqueo que se hace de los ciudadanos con los impuestos para conseguir saltarse toda esa normativa y tener la apariencia de que encima lo estás haciendo por el bien de los ciudadanos y que les estás sacando además porque son muy buenos de una situación a lo mejor que no es buena. Y es mentira. Yo, dos cosas. La verdad que me parece interesante el libro de denuncia del señor Gaitán, pero yo creo que hay una cosa que yo la tengo que decir porque el tema de Caritas. Y el tema de Caritas, no creo que Caritas esté ahí para aprovecharse de las comidas o de lo que llega o de lo que trae, porque lo de Caritas lo decidió la propia comunidad valenciana de que fuera ella la encargada de distribuir los alimentos que llevaban por el hecho de la infraestructura y la experiencia que tienen en ese ámbito. Y luego, el negocio de las ONG, yo ya me di cuenta cuando era un jovencillo de veintipocos años que aún había pesetas y alguien me explicó, de cada cien pesetas que tú donas a una ONG para que llegue a una persona de África o a un proyecto de África, solamente llegan diez pesetas. O nada, pero quiero comentar una cosa de Caritas, cobra la misma tarifa que Cruz Roja, lo mismo, o sea, no hay ningún descuento, cobra lo mismo, por hacer los mismos servicios cobra lo mismo. No tiene, digamos, eso sí, también Cruz Roja tiene voluntarios y Caritas tiene gente fantástica voluntaria, pero la tarifa que cobra Caritas por hacer una prestación de servicios a los ayuntamientos, a las comunidades, es exactamente la misma que Cruz Roja. Entiendo que gratis no van a hacer las cosas.